El mes 7 de octubre del año 2024 Amigos, el día de hoy Iniciamos, yo diría que una etapa nueva aquí en el canal Vamos a iniciar con la producción de algunos videos En parte, yo diría que van a ser videos tutoriales Donde enseñaremos como hacer algunas cosas Pero yo creo que más que nada van a ser videos como que de exhibición Vamos a documentar la realización, el ensayo y error De la realización de diferentes proyectos Que a lo largo de nuestra carrera como youtubers Hemos sido vistos aquí y allá Hemos aprendido un poquito aquí, otro poquito allá Cada entrevista, cada video que hemos realizado con las diferentes personas Que muy amablemente nos han recibido Cada uno de estos videos nos han enseñado algo Y personalmente quiero iniciar este proyecto Donde todo ese conocimiento Que en lo personal he ido yo adquiriendo Lo vamos a poner en práctica Con la intención de lograr Producir alimentos baratos Sigo con lo mismo Pero ya no solo se va a tratar de alimentos baratos Sino de alimentos sanos La verdad es que yo no sabía, yo no pensaba Que fuera a tener tanto interés El tema de las gallinas El tema de los chapulines Tanto interés en ustedes amigos que ven los videos Y tampoco en mí Yo la verdad yo estoy enamorado del tema Me apasiona el tema Me encanta la idea de poder convertirme La posibilidad de convertirnos en especialistas En la producción de huevo, de carne Barato, orgánico, sabroso Y sobre todo con una metodología Que cualquier persona lo pueda hacer En el lugar donde se encuentre Esta serie de videos que vamos a estar grabando Van a ser, van a ser muchos Es una temporada que va a abarcar Pues no sé Yo creo que el resto de este año Y Dios mediante Pues los resultados los vamos a estar viendo En un año más de entrado del 2025 Los invito amigos para que se entusiasmen Al igual que yo Yo estoy seguro que van a aprender cosas nuevas Importantes Estoy seguro que van a recibir Motivación, inspiración Y yo estoy seguro sobre todo De que vamos a idear algo Que cualquier persona va a poder implementar Aunque no tenga La gran cantidad de recursos El propósito de esta serie de videos Va a ser ese Producir alimentos de calidad Como lo he venido diciendo ya en muchos videos Y producir alimentos sanos Ahora ya Hay que agregarle lo sano Porque estamos muy enfermos Y hemos estado Descuidando nuestra salud Entonces Pues somos lo que comemos Entonces tenemos que Obligatoriamente cuidar La procedencia de nuestros alimentos Estoy Más adelante Les voy a estar explicando más Más en las bases de este sueño Porque la verdad es un sueño Muy grande Ya más adelante A lo largo de este video Y a lo largo de la temática Pues de la realización De los proyectos Que vamos a realizar Les voy a ir explicando De lo que se trata Ahorita Estamos aquí Lo que ustedes están viendo Son unos invernaderos O ya las ruinas De unos invernaderos Se ve Se ve medio triste La escena Porque pues ya Los plásticos Están todos rotos Se ven muy feos Pero la estructura metálica Está muy buena Está en muy buen estado Un poquito oxidada Pero Nada que no pueda corregirse Con una lijadita Una limpiada Una repintada Estos invernaderos Yo los construí Hace 10 años Bueno Hace más de 10 años Pero tienen abandonados 10 años Yo los utilicé 3 Es decir Yo los construí En el año 2012 Los usé El 12 El 13 Y el 14 El 14 Fue cuando Me cayó Una granizada Y fue En esa vez Tenía Los jitomates Aquí sembrados Miren Toda esa tierra Que se alcanza a ver aquí Que bueno En el video Seguramente no se aprecia mucho Pero de aquí para allá Son 45 hectáreas Que yo tenía Plantadas Ya para Bueno ya Ya el cultivo Ya estaba establecido Íbamos a empezar A cortar jitomate Cuando un fatídico 8 de agosto Del año 2014 A las 5 Con 15 minutos De la tarde Llegó una tormenta Que en cuestión No es mentira Es cuestión Yo creo que De unos 3 minutos Acabó con la Con toda Con toda la producción Conté un montoncito De piedras Porque me tocó ver Me tocó estar aquí Cuando cayó la granizada Y me tocó Todavía ver Humeando la granizada Por decirlo de alguna manera Acababa de caer La granizada Fue algo realmente Increíble Fue una nube Muy negra Por allá Otra nube Como muy blanca Por acá Como que se juntaron Algo así pasó Y ¡Fum! En cuestión de Casi segundos Minutos De no haber estado Lloviendo Empezó una llovisnita Muy leve Llega la tormenta ¡Fum! Y así como llegó Desaparece En lo que empezó A llovisnar Graniza Y termina la llovisna Yo creo que pasaron Unos 15 minutos A lo mucho Tiempo más que suficiente Para que cayera Una capa Pues yo estimo Como que No sé 5 o 10 centímetros De gruesa De granizo Pero no era Un granizo convencional Era un granizo Más o menos Con estas formas Miren Eran pedazos De hielo Ya ven que regularmente Estamos acostumbrados A ver bolitas De granizo No Aquí eran como Cuchillas Como Como si alguien Hubiera estado Con un Marro ahí Sacándole Pedazos de hielo A una barra Una barra de hielo Una escena Una escena Que todavía me duele De veras Imagínense 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 Estábamos a una semana De empezar a cortar Los jitomates En ese tiempo Andaban a 9 pesos El kilo Yo estimo Que yo tenía Unas De primera Calidad 60 toneladas Por hectárea Ya de ahí De segunda Y tercera De periodo Tras 20 Era una huerta Muy buena De las mejores De las mejores Que tuve En mi vida Mi carrera De jitomatero Duró más o menos Unos 10 años Y yo creo que No es por presumir Pero pues Ustedes saben Cada año Va uno mejorando Sus técnicas Va uno aprendiendo Más y más Y esa fue Una de las huertas Más buenas Que me tocó hacer Y fue la única Que me tocó perder Créanme que Bueno Se me ha sonido La garganta Recordalo Total Este Eso pues Trajo muchas tragedias Yo no tenía El capital suficiente Para hacer Toda esta inversión Yo tenía Un socio Y el socio Con justa razón Yo Jamás le cuestioné Su decisión Pues decidió Retirarse Prácticamente En el momento Prácticamente Jamás Volvimos a hablar Si prácticamente Jamás volvimos A hablar Ni para ver Que onda Ahora si que No volvimos Ni por el cambio Y pues yo Tuve que hacer Frente a muchas Cosas Deudas Principalmente Deudas Que Todavía Me queda una Colita Ahí por pagar Pero bendito sea Dios Ya es muy Pequeña Ya prácticamente Ya acabé Han sido Diez años Muy duros Muy difíciles Pero bendito sea Dios Seguimos en pie Seguimos Chambiando Y el día de hoy Vamos a iniciar Con la recuperación De lo poquito Que quedo aquí Yo estos invernaderos La verdad No los quise tumbar Porque Este Pensé A donde me los voy a llevar Y ahí se quedaron Y ya ahorita Gracias a Dios Pues muy consciente El dueño De aquí del rancho Me permite Llevarlos Y empezamos A tumbarlos hoy La idea es Que los vamos A construir En otra área En otra área Donde adentro Vamos a Meter muchas cosas Jitomates Ya van hirviendo Van hirviendo Porque no estoy Completamente seguro De lo que vamos a hacer Ahorita de entrada En cuanto La idea es llevárselos Y habilitarlos rapidito Y meterle rábanos Meterle calabazas Meterle cosas así De invierno Pero ya vamos a ir viéndolo Todo esto Se los platico Mis amigos Porque el día de hoy Me siento muy inspirado Muy motivado Ya tengo días Así Meses así Muy animado Muy feliz Muy contento Y ahorita La tragedia De hace 10 años La agarro así Con fuerza Siempre la agarre Con fuerza Si me tumbó Y todo Se siente horrible Pero bueno Estoy vivo Muy golpeado Yo creo que por eso Se enferma uno Tanto también Pero andamos de pie Andamos jalando Y miren amigos Yo estoy convencido Yo estoy convencido De que la madre naturaleza Es tan bonita Dios es tan grande Que ha hecho que la tierra Nos provea de todo Para vivir felices Tranquilos La tierra produce Todo lo que consumimos Lo produce la tierra Sano De manera sana De manera natural Pero que ha hecho el hombre Nos hemos encargado De esas cosas tan sanas La carne Las verduras La leche Los huevos Todo que anteriormente Era tan natural Tan saludable Hoy en día Como lo producen en masa En cantidades sorprendentes Para alimentar A millones y millones de gente Pues ya todos esos alimentos Están muy contaminados Están muy difíciles De mantenerse su salubridad Por los procesos Que llevan en su elaboración Yo estoy seguro Que hubo No hace mucho tiempo Que todos los alimentos Que consumimos Eran orgánicos Hoy hablas tú De alimentos orgánicos Y es hablar de Es como un lujo Wow Orgánico Va uno a Walmart A comprar alimentos orgánicos Y le cuestan Pues no digo que el doble Pero si bastante más caros Que los alimentos tradicionales Entonces Hay un nicho de personas Que nos estamos preocupando mucho Por la alimentación Y sabemos que Consumir orgánico Es vital De vital importancia Hay otro nicho de personas Que simplemente nos gusta el campo Que simplemente nos gustan los animales Que simplemente nos gusta ser productivos Y nos gusta emprender Cosas en las que nos entretengamos Y de paso podamos producir Lo que nosotros nos podamos comer Imagínense si pudiéramos lograr Que ese es uno de mis objetivos Con esto Que vamos a ir haciendo Este proyecto Que va a durar Año, año y medio Si pudiéramos lograr Producir nuestros propios alimentos Imagínense Que tienen pensado Que tienen pensado retirarse Jubilarse Que no saben Qué hacer Pues Yo estoy seguro Que si ven estos videos Que vamos a ir grabando Aquí van a encontrar Mucha inspiración Sobre qué hacer En esta etapa Tan maravillosa De la vida Cuando ya nuestros hijos Crecieron Se realizaron Formaron sus familias Ya Vivo de mi pensión Vivo de mis negocios ¿A qué me voy a dedicar? Créanme que esta serie de videos Está Especialmente pensada Diseñada Para todos ustedes Pero no solo eso Los proyectos Que vamos a realizar Tienen que ser escalables Es decir Que crezcan Que crezcan A niveles grandes Que también puedan llegar A convertirse En En este En empresas productivas Todo basado En dos cosas No se les olvide No se les olviden Las dos cosas principales Inversiones bajas Bajo Baja inversión No No voy a decir que cero Bueno Una vez Una vez que Que tengamos Toda la infraestructura Construida Si Si Lo que es ya El manejo La producción Si tenemos que buscar La manera de que llegue Lo más cercano A cero posible Cero inversión Una vez que tengamos Toda la infraestructura Construida Porque van Incluye sistemas De riego Sistemas de calefacción Sistemas de Almacenamiento Corrales Un montón de cosas Que obviamente Pues cuestan dinero Pero una vez que tengamos Toda esa infraestructura Necesaria El objetivo Es producir Lo más Cercano A cero ¿Cómo le vamos a hacer? Eso es lo que vamos a ir viendo A lo largo de la serie de videos Ahorita lo que les puedo decir Mis amigos Es de que miren Yo estoy convencido De que todo Todo en la vida Tiene su Contra su relación Las plantas Alimentan El suelo El suelo Se hace productivo Se hace fértil Alimenta Los animales Alimenta Los animales Vuelven a alimentar Las plantas Las plantas Alimentan animales Es un círculo Un círculo En ese círculo Entra el humano Y nosotros Nos colgamos De las plantas Consumimos plantas Consumimos animales Y nosotros mismos Fuimos los que lo echamos A perder ese círculo Lo contaminamos Con agroquímicos Con fertilizantes Lo hicimos negocio Lo alejamos De las personas ¿Cómo es posible Que antes las personas Podían producir su leche Y sus huevos Y ahora las mismas personas Que antes lo hacían Ahora la tienen Que estar comprando cara ¿Cómo es posible eso? ¿Qué pasó? ¿En qué momento Perdimos la vocación De productores? ¿Eh? ¿En qué momento Los negocios De la producción De alimentos Pasaron a ser De empresas Multinacionales Multimillonarias Y la gente humilde No puede hacer Ni siquiera Producir Su propia comida Eso es un pecado Eso es un pecado Ante los ojos de Dios Pues todo eso Vamos a ir viendo Alimentos baratos Y sanos Y hoy Iniciamos con esto Con los invernaderos La verdad Estoy muy entusiasmado Porque Porque Estoy seguro Que va a ser un éxito ¿Cuánto lleva la introducción? ¿20 minutos? 16 minutos Espero que haya quedado claro Amigos Créanme que En estos 16 minutos De grabación Les estoy entregando Mi alma Vamos a ver Aquí cómo Está el asunto Vamos a ver Cómo funciona Un invernadero Vamos a empezar De atrás Para adelante Pues así Está la situación Ahorita La misión Que tenemos Que cumplir Es quitar Todo lo que Alcancemos De plástico Porque Al rato Nos van a traer Un for lift Un elevador Pues Para Para quitar Los plásticos De arriba Pero hay muchas áreas Donde Donde podemos Este Ir quitando Nosotros el plástico Ya Todo lo que es plástico Ya es desecho Miren Un tip Interesante Estos amarres Yo los utilizo Los hice yo Literalmente Los hice Para la cortina Estos son amarres Hechos de cintilla De riego Fíjense Para que vean La durabilidad Hace 10 años Los puse Y miren Están Intactos Están intactos Prácticamente Que es Son 3 cintillas De riego Retorcidas Aquí se ven Miren 1 2 3 Me acuerdo Que lo que hice Fue Pues obviamente Extender la cintilla Hicimos Tiras Como de 100 metros Largas Salud Y con un taladro De alta velocidad La retorcimos Miren Que resistente Que amarre Tan resistente Por si hay alguien Que de pronto Ocupe un amarre Resistente Miren Y andan tirando La cintilla Esto les aguanta Este estado La interperie Aquí por 10 años Que más Que más prueba Fiacente Les puedo dar De eso No está Reventado No está Reventado Iré Venga Johnny Aquí hay una fosa En esta fosa Teníamos un tanque Me parece De Aguas Aguas No se va a caer Es el enredado Un alambre Allá En esta fosa Teníamos un tanque De No recuerdo 2000 litros 3000 Aquí venía A escurrir Lombricomposta Aquí teníamos Una Unas camas De lombricomposta Que por cierto Vamos a retomar La producción De lombricomposta La lombricomposta Es básicamente Un jugo Hecho de Popó de lombriz Popó de lombriz Que se alimenta Con diferentes cosas Ya lo vamos a ver En su momento Pero es un Es un Es un fertilizante Totalmente orgánico Y altamente Efectivo Eficiente Y que Una vez que tiene Una infraestructura Pues es prácticamente Gratis Las camas De las lombrices Me acuerdo Que estaban Por aquí Ya las borraron Si ya Estaban por aquí Por aquí Estaban las camas De las lombrices Tenemos varias Se me parece que aquí Todavía se ve No No son estas Tal vez sean estas Si estas son Aquí se alcanzan A notar todavía De hecho Aquí está Donde se secaron Mire Si aquí Aquí son Aquí son pues Nada más que pues ya Se las atendieron Las lombrices Se murieron Esto pues básicamente Eran Unos bordos De tierra Así en Surcos anchos 20 minutos 20 minutos Ok Unos surcos anchos Cubiertos con hule Y ahí Las Las lombrices De manera que escurría Al tinaco Que teníamos allá abajo Donde les mostré la fosa Pues esto Las lombrices Lo vamos a retomar Solo que ahora En esta ocasión Lo vamos a hacer De una manera Más profesional Que pueda estar Produciendo todo el año Porque Es importante Que las lombrices Tengan una temperatura Adecuada Este Para que puedan Trabajar bien Entonces El proyecto Que queremos hacer Este año Incluye Calefacción Van a ver eso Va a estar chido El tema de la calefacción Bueno Entonces Vamos a ver Acá lo del invernadero Para no alargarnos Tanto Mire Aquí está el tubo Con el que Llenábamos el tanque Para alargarle El invernadero Era este tubo Aquí subía el tubo Subía para un tanque De 12 mil galones ¿Cuántos litros eran? 12 mil galones Un galón es 3.75 litros Ese tanque De 12 mil galones En los años Buenos de la siembra Me acuerdo Que lo llenábamos Varias veces De fertilizante Fertilizante líquido Que hoy Comprar un galón De 20 litros Como está difícil En ese tiempo Llenábamos Ese tanque Dos veces Ya después Dejé de comprar Ese fertilizante Y lo utilizamos Para regar Aquí El invernadero Bueno Ahorita lo que Los muchachos Andan haciendo Es que andan Este Andan recogiendo Todo Esta mallita Todavía Esta mallita Sí Hay que guardarla ¿Qué es esto Ramón? A ver Un sujetador Este alambre Pareciera ser Una alambrita Así muy sencillito Pero este alambre Es el que Este alambre Junto Con Un canalito Que va Atornillado Junto a este canal Aquí está Aquí se ve claramente ¿Dónde está? La punta Mira venga Johnny Grábeme aquí Este punto Ahí está El sujetador Es bien sencillo Este sujetador A la hora que se instala Se pone así Se va poniendo así Y rápido Así que trae unos guantes Porque si no Te agarra la punta Para quitarlo Pues es mucho más rápido Y ya Esto es lo que En realidad Sostiene el hilo El hule Perdón En la estructura De metal Ahorita lo que Estamos haciendo Pues empezar a quitar Los restos de hule Y a recuperar Esta parte Todo lo que es Metal aquí Yo creo que Todo lo que es Fierro 99% Lo vamos a reutilizar En realidad Va a ser Mínima La merma Que pueda haber Algunas partes Que de plano Están embutidas En cemento Tal vez se pierdan Pero va a ser Muy muy pequeño Mira Ese pirul Hace 10 años Que abandonamos Estos emvernaderos Obviamente El pirul No nació El primer año Debe de haber nacido Segundo Tercero Hay que respetarlo No hay que tumbarlo Nada de Ni siquiera El nopal ese Nada Nada Hay que tumbar Nada Nada